¿Cómo están amigos? Pues bueno, este doce, doce de junio, por allá nos vemos en el, ahora sí que noventa y cuatro, noventa y cuatro aniversario de elegido Campoamor de Padilla, Tamulipas, por allá andaremos, ya tenemos rato que andarnos por allá, vamos a ir principalmente por ahí, bueno, a las siete de la mañana son las mañanitas, ahora sí que después por ahí es una misa a las nueve de la mañana en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí mismo en Campoamor, y posteriormente nos vamos a la cabalgata, que va a empezar desde la cabecera municipal, ahí en el lienzo Charro, desde ahí vamos a arrancar rumbo a Campoamor, ya por la una va a haber festival, este, cultural y cívico y la comida, ahí por ahí en el quejú Campoamor, y posteriormente a las tres de la tarde en Parejes de Caballos, por ahí en la pista Campoamor, y de las nueve en adelante el bailongo donde está el grupo, ahora sí que mágico por ahí, este, pura música pegacera, oiga. No es a mí que en mi pecho el amor se acabó, alguien con su piedad lo mató, solo tengo dolor que ofrecerte. No es a mí a quien debes amar y no es a mí, busque en otro lugar y por el que quiso no vas a encontrar el sufrimiento. Quisiera abertar en mi orgullo y en tus brazos a olvidar, besar esos lindos labios y tu pelo acariciar, pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad. Y el grupo tacto. Te quiero, te quiero, día tras día, con la esperanza de encontrarte, día tras día, como tú, si sabías por qué me hiciste daño, pero un día vas a saber, si te amé. Música para bailar, ahí nos caemos, primeramente Dios, 94 aniversario del Hijo Campo Amor. Dios me lo bendiga mucho y a re por los alcanza.